¿Qué es un día? La lluvia Ya volvemos Son muchas montañas Para respaldar La cima Es el bar que no me acuerdo La mitad de lo que dije Es verdad que no me acuerdo La mitad de lo que dije Tal vez Una luz de tiempo Y no me quieras ver A un corazón Ya volvemos Una foto en tu cajón Ya volvemos Una luz de tu cajón 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 Gracias.